La prueba, arrancan las competidoras del clásico Gustavo J. Zanabria, temporada 2004, viene por la parte de afuera American Beauty a liderizar el camino, mientras que por la parte interior ya Rayil le va poniendo fuerza a la carrera y Rayil se viene a la lucha con American Beauty. En el tercero está acomodada Solangel en el cuarto Bornhard, pegada a la baranda Lady Encantada, está un tanto rezagada, queda bastante lejos ahora en el último lugar. Viene al giro del primer Codi, Rayil, la del Chivacoa, dominando el clásico Gustavo J. Zanabria. A dos cuerpos está corriendo la yegua American Beauty, a unos cinco cuerpos corre Solangel, a siete Bornhard y aproximadamente a unos diez cuerpos está quedando la yegua Lady Encantada, aunque comienza a buscar pegada a la baranda. El cuarto lugar alcanza Bornhard y pasa al cuarto la yegua Lady Encantada. Rayil adelante, dominando la hija de Irakí en plena recta opuesta, domina la yegua número 12, Rayil. El clásico Gustavo J. Zanabria mantiene los mismos dos cuerpos sobre American Beauty. Solangel presiona ahora el tren de carrera Jaramillo por la parte de afuera, buscando al segundo y también se acerca Lady Encantada con Castillo por la parte interior. Bornhard ahora en el último lugar aproximadamente a ocho cuerpos. Rayil adelante en el Gustavo J. Zanabria. Por la parte exterior se acerca Solangel, Solangel trata de igualar las acciones. Lady Encantada está acercándose muchísimo. La yegua Lady Encantada se coloca tres cuerpos de la puntera. Solangel por la parte de afuera trata de dominar el clásico Gustavo J. Zanabria. Rayil se defiende por la parte interior. Se acerca Lady Encantada desde el tercero. American Beauty corre en el cuarto y Bornhard continúa en el último lugar. Se aproxima ya la última curva Solangel con Jaramillo, dominando el Gustavo J. Zanabria. Lady Encantada busca por la parte exterior. Solangel está adelante. Solangel dominando el clásico. Insiste Lady Encantada por la parte exterior. Solangel se viene, dominando Solangel con Jaramillo. Insiste Lady Encantada por fuera, pero la ventaja es de Solangel. Faltan 100 metros para la llegada. Le gana Solangel la de Julio Ayala con Jaramillo. Le ganó el clásico Gustavo J. Zanabria. Ganó Solangel en el segundo Lady Encantada. Tercera Rayil en el cuarto lugar. Y el último lugar para la yegua American Beauty. Trácteme la emoción de ganar les presenta protagonistas desde esta competencia La sexta carrera clásico Gustavo a ganador de la número 4 Solangel 12.611 bolívares